El Consejo Constructivo del DIF Oaxaca y los Servicios de Salud de la Entidad inauguraron la Primera Semana Nacional de Salud 2017, que se realizará del 25 de febrero al 3 de marzo. El municipio de Oaxaca de Juárez iniciará con la detección de ciudadanos que tienen basura en la vía pública. A quien sea sorprendido se le aplicará una multa de 905 pesos. 50 parejas legalizaron su unión en las bodas colectivas realizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, en coordinación con el DIF Municipal y el Registro Civil. Maestros jubilados y pensionados de Oaxaca tomaron las oficinas del SAT para exigir el pago de bonos del año 2015 y 2016, además de una prima de antigüedad. Transportistas de autobuses, fletes y pasajes en su ciudad anónima denunciaron corrupción dentro del Poder Judicial del Estado de Oaxaca por ser omiso ante las denuncias contra infractores de la ley en este sector.